El Independiente de Medellín no jugó su fecha 12 ante Millonarios este fin de semana por una programación de un concierto en el Estadio del Campín. El equipo rojo se alista, eso sí, para enfrentarse este jueves al Deportivo Pereira, pero en el Estadio de Itaires en Itagüí. Los rojos podrán ver hoy a su rival que enfrenta a Águilas. Independiente de Medellín entrenó en el gramado del Estadio de Itaires de Itagüí, escenario donde recibirá al Deportivo Pereira este jueves por la fecha 13. Miguel Monsalve hizo trabajo diferenciado y por el momento no se puede exponer a choques o contactos. Tiene una cita de revisión pasado mañana con los ortopedistas de la ARL, ellos determinarán si va a ser dado de alta para que obviamente pueda ser tenido en cuenta para el partido del jueves. El otro jugador que está separado del grupo es Jan Pineda, el volante está en la etapa final de su recuperación. Está finalizando su primera semana de fisioterapia de segunda fase con muy buena evolución. Miraremos el día a día y aproximadamente en una semana, semana y media yo creo que ya va a ser podido dar de alta. Medellín jugará el jueves ante el equipo matecaña a las 6 y 10 de la tarde en el Estadio de Itagüí. ¡Gracias!